Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. En una entrevista a Sirius XM, el exdirector y cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, ha explicado que la catástrofe climática es estrictamente una campaña de miedo llevada a cabo por científicos corruptos. El exdirector de la ONG Greenpeace y ahora lobista de la industria nuclear, Patrick Moore, ha declarado en una entrevista a la cadena de radio Sirius XM que el calentamiento global es un engaño y la mayor estafa de la historia que se ha apoderado del mundo científico. Asegura además que está impulsado por científicos corruptos enganchados a subvenciones gubernamentales. Moore ha explicado en el programa Breitbart News Disney que los que aseguran que el cambio climático es una realidad se están aprovechando del miedo y la culpa para controlar las mentes y las carteras de las personas. Moore, doctor en ecología, cree que las campañas ambientales están relacionadas con los negocios verdes que se aprovechan de subsidios masivos, enormes amortizaciones de impuestos y mandatos gubernamentales para acrecentar su fortuna. Mientras tanto, disfrutan de una protección propagandística de los medios de comunicación, agregó. Se está involucrando a la ciencia con la superstición, y hay una especie de combinación tóxica entre religión e ideología política, sostuvo el activista, tras señalar que la catástrofe climática está creada para infundir miedo y controlar la mente de las personas. Durante la entrevista, Moore comentó que antes Greenpeace se preocupaba por la gente y tenía una orientación humanitaria y ambiental. Sin embargo, considera que en la actualidad se impulsa un nuevo acuerdo ecológico contra los humanos, criticando fuertemente a la organización. Además, el ex directivo declaró que el dióxido de carbono, CO2, es alimento para la vida, no contaminación, alegando que el uso de combustibles fósiles en realidad salvó la vida de una desaparición temprana, porque el CO2 estaba disminuyendo desde la última era glacial, y apenas quedaba lo suficiente para que una planta de la Tierra pudiera sostenerse. La catástrofe climática es estrictamente una campaña de miedo. Bueno, miedo y culpa. Los científicos intentan producir más miedo para que los políticos puedan usarlo para controlar la mente de las personas y obtener sus votos. Así muchos podrán decir, oh, este político puede salvarme, concluye. Para el confundador de Greenpeace, hay que recuperar el mensaje lanzado en su día por John Coleman, el difunto creador de Weather Channel, que calificó el calentamiento global como la mayor estafa de la historia. En su opinión, son el miedo y la culpa los sentimientos que están impulsando el argumentario del cambio climático. Temes que estás matando a tus hijos porque estás conduciendo. Recoges a tus niños en tu SUV, emites dióxido de carbono a la atmósfera y te sientes culpable por hacerlo. No hay motivaciones más fuertes que el miedo y la culpa. El movimiento global que denuncia el cambio climático ha corrompido a los políticos y las burocracias institucionales para ejercer un mayor control sobre las personas, explicó Moore, que señala, además, que las empresas verdes solo existen a costa de los contribuyentes. Y así tienes el movimiento verde creando historias que infunden miedo en el público. Tienes a los medios de comunicación que actúan como inmensas cámaras de eco que repiten una y otra vez las noticias falsas de que están matando a tus hijos, y luego tienes a los políticos verdes que están comprando a científicos con dinero de los gobiernos para producir temor difundiendo materiales con apariencia científica. Y luego están los negocios ecológicos y los grandes casitalistas que están aprovechando los subsidios masivos y los encargos gubernamentales relacionados con las tecnologías verdes para incrementar sus fortunas. Y, por supuesto, están los científicos que están dispuestos, básicamente, a estar permanentemente enganchados a las subvenciones del gobierno sobre este tema. Afirma Patrick Moore que la mayor falsedad es hablar de un 99% de consenso entre los científicos sobre el cambio climático. Es una cifra completamente ridícula y falsa, ya que la mayoría de los científicos que están divulgando constantemente esta teoría catastrófica reciben dinero público. Lo que hacen estos llamados científicos es simplemente producir más miedo para que los políticos puedan usarlo para controlar la mente de las personas y obtener sus votos, porque algunas personas están convencidas de que oh, este político puede salvar a los niños de la muerte por el cambio climático. Para Moore, la situación es tan dramática que la creencia ciega en el calentamiento global antropogénico amenaza el razonamiento moderno en sí mismo. De hecho, esta abominación que está ocurriendo hoy en día con el tema del clima es la mayor amenaza para la ilustración que ha ocurrido desde Galileo. Pocas cosas son comparables a este engaño gigantesco en la historia de ciencia. Se están apoderando de la ciencia a través de la superstición y se ha producido una especie de combinación tóxica de pseudo-religión e ideología política. No hay ninguna verdad en esto. Es una completa estafa.